Buenas, bienvenidos a otra clase de Olio Iniciación Bueno, esta semana vamos a empezar un cuadro nuevo, ¿vale? Vamos a hacer este paisaje, ¿vale? Bastante colorido, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Es un poquito abstracto, no vamos a intentar conseguir... O sea, buscar hacer una copia exacta, ¿vale? Vamos a poder cambiarlo a nuestro gusto, ¿vale? Pero bueno, me ha gustado un poquito por el color, ¿vale? Un poquito, ya que andamos últimamente trabajando el tema de los colores La mezcla, ¿no? De cómo sacar ciertos colores Pues bueno, me ha gustado Estos serían un poquito los colores así tirando a pasteles, ¿vale? Y bueno, a mí me gustan bastante Me pareció algo así diferente Así que nada, vamos a probar a ver qué tal nos queda Así que nada, vamos con ello Bueno, tengo aquí ya el dibujo, ¿vale? Como podéis ver, muy sencillo, ¿vale? Simplemente he hecho un poco las líneas De dónde empieza la hierbita, dónde acaba el agua, ¿vale? Estas pequeñas líneas, el horizonte Y luego un poquito, pues, lo que serían los árboles Sin más, ya veis que son cuatro líneas ¿Vale? He empezado un poquito por la de abajo Buscando las proporciones Y ya, pues, luego el resto que me quede será el cielo, ¿vale? Está bastante sencillo en cuanto a dibujo Y buscar lo que serían las proporciones Bueno, el cuadro es cuadrado Yo en mi caso he buscado un lienzo cuadrado ¿Vale? 20 por 20 El tamaño no importa, se podría hacer más pequeño Incluso más grande Lo que sí es importante es el formato Que en este caso sería cuadrado ¿Vale? Así que nada Vamos a ponernos a mezclar Y a ver por dónde empezamos Vamos a empezar por el cielo ¿Vale? Ya os digo, no os preocupéis Porque ya sabéis que Luego los cuadros podéis adaptarlos a vuestros gustos ¿Vale? Bueno Quizás se ve un poquito Con mejor, un poquito de luz Bueno Nada Voy a comenzar Con los colores primarios ¿Vale? Bueno, es que he estado pintando antes Entonces por eso os dan un poquito Así, ya un poco machacados ¿Vale? Pero bueno Colores primarios ¿Vale? Vamos a empezar Blanco Bueno, en este caso ahora mismo tengo Amarillo limón El azul clarito El azul cerulio Rojo cadmio Y un poco de negro ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a empezar a tantear Y a mezclar A manchar Un poco el cielo ¿Vale? Como os he comentado antes El cuadro está hecho con colores así Los llamados Colores quebrados Colores pastel ¿Vale? Los cuales se caracterizan mucho Y tienen algo en común Que es la cantidad Y el predominio Del color blanco ¿Vale? Y que en muchas ocasiones Son colores también Que se pueden A veces la pintura Como decir Es que es un color un poco manchado ¿Vale? Pues eso es porque Suelen llevar un poquito de gris Es decir, un poquito de blanco O negro O simplemente a veces Como ya hemos hablado más veces El hecho de llevar mucha cantidad de blanco En ocasiones Hay colores que se vuelven Se apagan Y se vuelven un poco grisáceos ¿Vale? Entonces, bueno Pues nada Vamos a empezar A mezclar Voy a hacer Pues el azul El azul clarito Para ir empezando Y bueno Vamos a ello ¿Vale? Vale Vale Ya os digo Podéis hacer variaciones La idea La idea Principal El objetivo Que tengo Con este cuadro Pues es El practicar ¿No? Y pues Probar Con colores diferentes Echar un poquito De agua ras Que me quedó Muy gorda La pintura Bueno Bien Gracias. Bueno, un poquito así más o menos por donde iría la parte azul. Vale, aquí pues no, voy a echar un poquito más porque se ve que es azul de fondo. Vale. Bueno, en principio así un poquito vamos a empezar con los colores más generales, los que predominan más, ¿vale? Que hay más superficie de ese color, ¿vale? He dado primero una capita de azul, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el color amarillo, ¿vale? Vamos a poner aquí el sol, ¿vale? Voy a coger otro pincel. En este caso, por ejemplo, muy importante, lavar muy bien el pincel o incluso coger otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un amarillo muy limpio, muy vivo y como haya restos de azul, pues nos va a salir verde. Vale, entonces importante detalle, al igual que te cuida con el blanco, ¿vale? He cogido blanco por este lado que por ahí estaba manchado de azul. Vale, entonces voy a manchar un poquito con el amarillo. Colocar el sol, voy a coger un poquito de blanco. Ya veis que es un amarillo muy, muy clarito, es casi blanco manchado con amarillo, más que un amarillo en sí. Vale, entonces ahora vamos a coger un poquitín de rojo, un poquitín de rojo, pero nada, nada, nada. Para hacerlo un poquito más cálido. Y más blanco. Y luego nos alejamos del sol, pues le vamos a ir añadiendo un poquito más de rojo para que tire nada. Y luego nos alejamos el naranja. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, si os fijáis, como color de unión entre el amarillo Claro, es lo que decía, ¿no? Claro, el amarillo con el verde no se podrían unir en sí porque saldría verde Entonces, si os fijáis, al fin y al cabo, la unión que hacen lo que es el color del sol con el cielo Es estos tonos anaranjados, ¿vale? Que van hacia el rojo y el rojo se une con el azul a través de morado, si os fijáis, ¿vale? Entonces, nada, lo que vamos a hacer ahora, voy a coger un poquito de rojo Un poquito de rojo y voy a aprovechar este azul que me sobró aquí Que me sobró Y voy a echarle un poquito de blanco A ver Vais a dejar de ver, ¿vale? Ya veis que he hecho, voy a trabajar con morados, ¿vale? Voy a acercarlo para que veáis un poquito mejor lo que es el cuadro Lo bueno es que al estar mojado este color, pues se va a juntar bien Y aparte se van a juntar y se va a haber conexión por el hecho de que son colores muy iguales ¿Vale? De hecho, pero antes de seguir, lo que voy a hacer mejor va a ser echar un poquito más de naranja hacia aquí ¿Vale? Fijáis, todavía hago una manchita, no os preocupéis, luego la ajustaremos Vale, entonces ahora con el morado Con bastante blanco, ya veis que es bastante blanco E incluso aquí tiene hasta un poquito de morado O sea, perdón, de más de azul Coger más blanco ¿Vale? Estoy haciendo más cantidad de azul y estoy haciendo más cantidad de morado, ¿vale? Vale, ya tengo aquí un poquito de morado y aquí un poquito de azul Fin y acabo, son colores sencillos Simplemente, si se me acaba, cojo un poquito de azul, le echo mucho blanco Y si no, al propio azul, este azul celeste, un poquito de rojo Igualmente, el morado lleva también un poquito de blanco ¿Vale? De hecho, por ejemplo, aquí le voy a echar mucha más cantidad de blanco Aquí no os preocupéis, si podéis meter un poquito por lo que sería la línea de los árboles ¿Vale? No os preocupéis Porque cuando estén los... para pintar los árboles estará el cielo seco Así que ya lo taparemos, ¿vale? Así que procurar que os quede bien el cielo ¿Vale? Y ya... Lo que hablábamos que el otro día, porque a veces pasaba, por ejemplo, en el otro paisaje de las casitas Que nos quedaban... Blancos, entre algunas zonas u otras Así que no os preocupéis De hecho, mira, he cogido... Voy a coger blanco Directamente del pegote ¿Vale? Y lo voy a echar aquí Por ejemplo, hoy sí estoy jugando más bien con la pintura bastante gordita ¿Vale? Al fin y al cabo son manchas Y ahora muy mala Al ser un poquito también abstracto El cielo en sí, si lo trabajáis así más o menos bien Y os gusta, claro Luego otra cosa es que no os haya convencido O no os guste y queréis cambiarlo Se podría más o menos hacer del tirón ¿Vale? Bueno, esto está un poquito fuerte Y alguna pizona más clarita Pero bueno, eso vamos a esperar a que... A que seque Y ya lo retocaremos Y nada, y aquí pues ahora voy a retocar ¡Vale! 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 De hecho ahora por ejemplo con el pincel grande así Pues manchamos un poquito el azul Y poco a poco vamos a ir generando las nubes Me he pasado de rojo Voy a echar un poquito de blanco A ver si se disimula ¡Vale! 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 they a våra un poquito lo mismo que antes coger un poquito de morado bueno esta esto también es importante cuando hagáis un color mezclarlo bien en la paleta porque luego pasa lo que pasa, ya veis que no estaba bien mezclado y me vine con todo el rojo para el cuadro vaya encima la eché demasiado aguarras bueno nada, he hecho un poquito de aguarras para quitar un poco el rojo así que voy a esperar a que seque vale, voy a sacar un poquito más de azul y bueno pues nada, mientras seca eso vamos a ir haciendo el resto, vale ahora aquí un poquito pues lo mismo cogemos un poco de morado si son muy fuertes los colores acordaos, echamos un poquito de blanco vale 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 Y ya está. Un poquito de amarillo ahí. 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 Y ya está. Un poquito de amarillo ahí. Así que nada, voy a hacer más moradito. Echar blanco. Y echar aquí un poquito más de amarillo. Ahí. Bueno, ahora ya voy a coger el pincel así un poquito más grande. Y voy a manchar un poquito pues por aquí. Ay, bueno, espera, antes... Bueno, voy a manchar un poco esto. Echar más blanco. Un poquito aquí de azul. Y blanco. Un poquito. 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 Y ya veis. Un poquito. 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 Y aquí voy a mirar con nuestro color. en medio voy a echar un poquito más de azul un poquito más de azul un poquito más de azul voy a coger el pincel pequeño voy a coger azul azul con blanco bastante blanco voy a aclararlo y ahora voy a... bueno, estos claritos de aquí no os preocupéis, ¿vale? eso vamos a dejarlo para más adelante entonces ahora vamos a ir haciendo un poquito el cielo por aquí y... 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 y bueno, y que luego al fin y al cabo también pues son nubes, ¿vale? luego podéis... eh... hacerlas un poquito a vuestro gusto, ¿vale? yo lo que... lo que más me importa es que experimentéis con este tipo de color luego también acordaros de cambiar el aguarras, ¿vale? también que aunque luego limpies los pinceles y el aguarras está muy sucio eh... no hacemos nada ¿vale? vale de hecho yo ahora he ido a cambiar el... eh... he acabado a cambiar el aguarras porque por mucho que lavaba el pincel aquí estaba eh... aunque le estaba dando con el azul clarito estaba muy sucio el aguarras entonces no conseguía un azul eh... clarito limpio ¿vale? porque en... si por ejemplo a diferencia de todo el cuadro el azul del cielo es un azul eh... clarito limpio ¿vale? por ejemplo el azul es uno de los colores que eh... para aclararlos hay que echarle blanco sí o sí entonces ¿vale? bueno como está seco le estoy dando otra capina de azul vale bueno pues nada vamos a continuar mira por ejemplo ahora que tengo aquí voy a retocar meter un poquito más de azul aquí voy a hacer esta nube más o menos por ahí ahora le voy a meter blanco pues tiene todo un poquito más de azul y luego que entonces y luego un poquito de rojo por ahí un poquito de azul que me está hechizando muy grande un poquito de rojo un poquito de rojo y bueno no va mal, no va mal, vale al fin y al cabo es un poquito abstracto, vale, también así que voy a manchar aquí un poquito esto por ejemplo ahora que más o menos a lo mejor ya está seco pues puedo coger así con un poquito de blanco podemos dar así un poquito de luz por aquí por ejemplo con el pincel pequeñito así alguna anchina más pequeña y puntual vamos a ver Y nada, ahora con blanco, pues voy a intentar, pues eso, dejar algún puntín de luz. Vaya, encendía el pincel manchado de azul, voy a sacar un poquito más de blanco aparte. Pero, voy a intentar quitarlo, sí, porque, intenté, pues quería poner una puntina blanca y estaba manchado de azul, y... Ahora, ¿vale? A ver si consigo... ... 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 difícil y tal pues bueno vamos a dejarlo por hoy así ya me comentáis vuestras dudas vale y según tal ya avanzamos vale así que nada nos vemos en la clase chao